Poco a poco las nuevas generaciones de Contramaestre van rescatando aquellos espacios que antes de la pandemia eran cita obligada de quienes apostaban por la cultura y el crecimiento espiritual. Un ejemplo de lo anterior fue la inauguración del Salón de Instructores de Arte de la Brigada José Martí. Un performance inspirado en el Renacer fue la mejor presentación de la muestra. El arte es ese granito de arena que nosotros tenemos que aportar para que nuestro pueblo se motive a seguir más adelante. Y entonces por eso lleva como título Renacer, donde renace todo. Y creemos que a partir de ahí podemos alegrarle la vida cotidiana al público que nos disfruta en estos momentos. La Galería de Arte René Portocarrero acogió la exposición que esta vez tiene carácter competitivo y en la que coinciden variadas técnicas como la instalación, parche, papel maché, dibujo y pintura. El público tendrá acceso a este salón hasta el próximo 19 de junio. Luego de lo cual podrá ser disfrutado en la capital provincial Santiago de Cuba. De esta manera, la nueva generación del arte en contramaestre se hace protagonista del movimiento cultural, artístico y recreativo que por estos días recupera sus fuerzas en este territorio santiaguero. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.